Soy el fuego Soy el castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Todo el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió muer E temo hogar de amor Y cuáles deseos Me vas a dar Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Tuyo será Tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Todo el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió muer Y temo hogar de amor Y cuáles deseos Me vas a dar Y cuáles deseos Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será 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 Gu APPLAUSE Gracias por ver el video.